Saludos cordiales, respondo al seudónimo de Captured League 27 y hoy nos encontramos en el gameplay número 4 del videojuego Yu-Gi-Oh! Jet Stag Force 2 En fin, hola a todos, he Captured League 27 y hoy estamos en un nuevo episodio de Yu-Gi-Oh! Jet Stag Force 2 Vale, tenemos varias cosas que decir, en primer lugar, gracias a todos por vuestros suculentos comentarios del episodio anterior Como ya veis me he puesto el día respondiéndolos y básicamente me habéis dicho cosas muy interesantes, a ver, entre ellas... Me habéis dicho cosas muy interesantes, a ver, bueno, básicamente me habéis dicho y he averiguado yo también Que básicamente en los minijuegos que te da el profesor Cronos en las clases te permiten desbloquear más packs de cartas O sea, estos suculentos packs, así que ¿qué significa eso? ¿Qué vamos a tener que jodernos básicamente yendo a hacerlos? He mirado que cartas te dan en cada paquete y sí, definitivamente hay alguno que otro que me gustaría bastante adquirir Así que vamos a tener que conseguirlo ¿Qué pasa? Que para eso básicamente vamos a necesitar... Vamos a necesitar un deck especial Un deck especial porque en ese puto minijuego de mierda tenemos 100 puntos de vida Y el oponente mamón utiliza cartas de daño de efecto, que significa que como me pille alguna me va a mandar a la puta al momento Así que mi esperanza es básicamente tener un deck que me permita ganar duelos instantáneamente Ya sea con daño de efecto o recuperar mis puntos de vida para poder aguantar más Así que me he hecho el deck lo mejor que he podido para eso Voy a ver si puedo enseñároslo A ver... no, espera, ¿cómo era? Es que de verdad, es estar un día sin jugar a esto y ya me lío un montón Vale, estamos aquí ya No, esto no ¡Cop! Le he dado a salir Algún día me equivocaré dándole a un botón y la cagaré mucho Vale, ahora... Cargar receta Esto era cargar, ¿no? Esto era cargar, sí Este es básicamente el deck que me he hecho Que vamos a ponerlo ya Bueno, básicamente este es el deck Simplemente tengo muchas cartas para hacer daño, por así decirlo Lo he enfocado en monstruos lanzadores de conjuros Bueno, esta es la excepción ¿Por qué con estos lanzadores de conjuros puedo activar esta carta que hace 200 puntos de daño al oponente por cada uno que tenga en el campo? Esta magia es la que utiliza a Manjome para derrotar a su hermano en el duelo que tienen en el anime Básicamente esta cosa destruye todos los monstruos de tu campo y hace al oponente 300 puntos de daño por cada uno Y sí, se me ha crashado el emulador ¡Olis! ¿Emulador? ¡Emulador! Bien, se me ha ido a tomar por culo Iniciar el administrador de tareas Monitor de recursos Normalmente cuando hago esto ya me pone Que ya no funciona y me pregunta si quiero cerrarlo Olis Ordenador Funciona Estoy grabando un gameplay No puedo perder tiempo Me cago en tu puta madre Ah, por fin Ha salido por un momento que no funcionaba y que sí quería cerrarlo Pero ahora ya va de repente En fin Bueno, esta carta tengo para eso Esta me puede servir para negar cualquier cosa que me vaya a hacer daño de efecto Este, en realidad no me sirve de mucho, pero bueno Esta es muy buena porque puedo elegir dos efectos O bien ganar 1200 puntos de vida o hacer 800 al oponente Esta para destruir los monstruos y atacar Esta para cambiarlos a modo de ataque y atacar Esta por ser lanzador de conjuros Este por si el oponente me ataca estando este boca abajo y le hago mucho daño al rollador O sea, mucho daño Este porque mientras está en el campo no recibo daño de efecto Este porque inflige al oponente 500 y yo gano 500 Esta la tengo que quitar del deck Me cago en la puta de oros Esa la tengo que quitar del deck Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta Ah, toma por culo Ya está Esta porque si me hace mentira hago 500 Este porque hago daño al rollador Este porque hace 500 en la stand de fish del oponente A mí también, pero antes lo sufre él Y básicamente por eso A ver, ¿qué mierda puedo poner aquí? Rapidito, a ver Vamos a poner una carta rápido Venga, sin perder tiempo Que puedo poner aquí que haga buen daño Que puedo poner aquí que haga buen daño Ah, 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 ah Intercambio de criatura No, antes muerto que utilizar esa carta Otro de estos No, espera, yo tengo dos Ah, no, pues venga, me lo pongo Toma por culo, ya está Vale, vamos a guardar los datos de este deck Ahí estamos Guardar los datos en la segunda Captured, ¿no te has molestado en cambiarle el nombre? Como puedes ver, evidentemente no Vale, y ahora lo que he hecho además fuera de cámara Es conseguir un montón de DP Como podéis ver, he tenido unos cuantos duelos contra estos He tenido tres contra estos y... a ver cuántos Y cuatro... bueno, tres más contra ella Bueno, tres más contra ella hoy Y dos más contra este hoy Porque ambos tenían una victoria ayer Para conseguir DP Y así poder conseguir más cartas Porque en cuanto termine este día Ya el paquete de monstruos de luz Ya se me va a bloquear para la semana que viene Y no podemos consentir eso Y no he podido enfrentarme a otra gente Porque en cuanto salga de aquí ya Se me va a plantear la posibilidad de ir a clase Así que evidentemente he tenido que hacerlo aquí Pero bueno, no pasa nada Ojalá pudiera hablar con Day Esto a mí me parece una terrible falta de respeto Que no pueda interactuar con Day así Pero bueno, así que vamos a volver a cambiar el deck Y vamos a dedicar los primeros minutos del vídeo A conseguir las cartas que me faltan Ah, sí, gracias por decírmelo gente Porque esto se me había pasado a mí Tengo que añadir a favor en el deck Así que vamos a hacerlo ahora Bueno, creo que lo he hecho fuera de cámara A ver, cargamos el deck Tengo la sensación de que algún día voy a equivocarme Y voy a darle a guardar receta Cuando en realidad quiero cargar Y me voy a cagar en la puta a ocho millones de años He puesto a favor en el deck No, ah, sí, sí, lo he puesto Vale, pues ya está A ver, recuento de cartas que necesito Necesito dos ángeles resplandecientes más Necesito al menos un frizz Después necesito... Ay, hay una carta que no me he puesto en este deck Espérate Ah, sí, también fuera de cámara Tengo que hacerme otro deck como este Pero para mí solito Para cuando juegue sin day Pero eso no lo he hecho ahora Espérate Eh... Menú búsqueda Filtrar Solo monstruos de efecto No, no, solo monstruos de efecto Y a ver, ¿dónde está? Voy a mirar todos uno por uno Estoy buscando a esa que le dirige ataques Esta no A ver... Yo estoy mirando por arriba Vosotros mirad por abajo, ¿vale? Y si la encontráis, avisadme No 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 tengo ninguna copia Sí, debo de tener alguna Lol A ver, vamos a mirar desde el principio y ya está No, que pereza, Dios Nah, tampoco es tan valiosa Tampoco es tan valiosa Me da pereza ahora ponerme aquí A buscar todo el rato Coño Ah, que le estoy dando todo el rato que no es Vale Bueno, pues venga, vamos a conseguir cartas Y necesito también... Dos suria Y... No sé qué más Ya veremos Venga, vamos a conseguir cartitas guapas A ver, espera ¿Esta mierda está grabando bien? Ah, no, no está grabando bien, coño Espérate, espérate No os preocupéis Ya va a verse bien Ya está, ¿no? Ya puse la pantalla completa Vale, bien Perdón No pasa nada Ya está Ya podéis verlo bien todo Vale Empecemos Vamos allá Vale, vamos a empezar comprando el paquete En la caja completa Porque me da mucha pereza hacerlo por separado Así que venga Guardamos partida Otra vez el emulador se crasea No, vale Pues venga Compramos... Compramos todo O sea, toma por saco Vamos a ver qué conseguimos A ver Vamos a ver Vale El espadachín nivel 7 De putísima madre Hemos empezado genial Otro nivel 5 Madre mía Madre mía Qué comienzo, gente Qué comienzo Muy bien, muy bien Solo por eso ya merece la pena Gastarse los 1400 DP Pero bueno Si puedo conseguir alguna más mejor ¡Oh! Ya está Ya está Me quedo con este sobre O sea, me quedo con esta caja Ya está Tengo el espadachín silencioso Nivel 7 El 5 Y además a Free Ah, por cierto El paquete que quiero desbloquear Haciendo el minijuego Básicamente me otorga la carta Me otorga la maga silenciosa ¿Vale? La maga silenciosa 4 y 8 Así que sí Definitivamente la necesito Eso no hay discusión posible ¡Ah! Gracias Me acabo de acordar también Me habéis dicho más de uno Que ese monstruo que ha salido ahí Se llamaba En realidad no me acuerdo Encarnación de mago O algo así No lo sé Pero que su efecto Es sacrificarse desde el campo O mandarse al cementerio No recuerdo Para invocar aún El creador de la mano El creador El monstruo ese Que es este monstruo Espérate Espérate ¿Qué es? Coño ¿Dónde está el hijo de puta? Aquí Este monstruo Que básicamente lo que permite Es No puede invocarse De modo especial Del cementerio Y luego puede elegir Un monstruo de mi cementerio Y descartar un monstruo De mi mano O una carta No recuerdo E invocarlo Y eso vamos Está de santa madre Así que definitivamente Me quedo Con esos monstruos Y los añado También a mi estrategia ¿Qué pasa? ¿Por qué no habla? Ah Bueno Supongo que no Tiene una frase Para cada pack En fin Vale Guardamos partida Porque desde luego Me lo quedo todo Y ahora vamos a ver Si tenemos la misma suerte Venga Tom por culo Necesito dos ángeles Mierda puta Bueno Necesito dos ángeles Resplandecientes A ver si los tengo Y no sé qué más Honestamente No lo sé Bueno Si no Se me ocurre nada Es porque directamente No merecía la pena Nada de lo que me ha tocado A la puta Oh Ya está Los dos ángeles Resplandecientes Que necesitaba Y mago Y espadachín silencioso Es verdad Es verdad Pues ala Ya está Ya tengo Más espadachines silenciosos Tengo Tengo Los dos ángeles Resplandecientes Merece totalmente la pena Aguardamos Y ahora Tengo que conseguir A los espadachines silenciosos Restantes A ver Con un solo espadachín silencioso Nivel 7 Creo que tengo de sobra Nivel 5 Quiero por lo menos 2 Así que vamos a ver Cuántos tengo A ver Vamos a ver Cómo puedo buscar antes Estos hijos de puta Vale Vamos a poner la opción De filtrar Vamos a buscarlos Por tipo lanzador De conjuros Y ya está Así de rápido A ver ¿Qué tenemos aquí? No es lanzador De conjuros ¿Verdad? No No ¿Qué tipo era? Guerrero ¿No? Hombre Un espadachín Tiene pinta de ser Guerrero La verdad Pero ¿Te has buscado? Ya sé lo que he buscado Cállate A ver A ver ¿Cuál es el icono aquí De un guerrero? El de la espada Claro Me da el otra vez El icono Sí Vale Aquí está Solo tengo un espadachín Silencioso Nivel 5 No 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 Necesito Alguno más Vale Me voy a poner aquí Tres espadachines Silenciosos El nivel 7 El nivel 5 Por el pulo Telaínco Me pongo a frizz Me pongo a este Por supuesto Necesito otras dos copias De este Por cierto Vale También necesito Un el creador Pero aquí no lo tengo A ver Tengo ya una copia Del creador aquí No Sí Necesito otro más Vale Pues a ver Vamos A reinicializar Resultados de búsqueda Vamos A filtrar Por monstruos Esta vez Monstruos de efecto Monstruos de efecto Y además Me gustaría poner De atributo luz No sé si puedo poner Ambas cosas Así servirá Vale A ver Esta chica Voy a ponerme Una tercera copia Porque Sí Porque quiero Y porque puedo Vamos a ponernos Otra copia De esta chica Porque quiero Y porque puedo Porque me da la gana Porque aquí El que manda Soy yo Y si quiero Lo hago Me pongo dos copias Del ángel resplandeciente Debería tener Tres copias Del beso de cupido Para ayudar A Rey Con su jugada Pero es que ya O sea Esa es la estrategia De Rey No la mía Ella que se busque La vida ¿No? Me pongo una sola copia De esta chica Por si lo necesito Captured Estás un poco loco ¿No? Luego a ver Que coño Quitas del deck Sí hijo Sí Ya te digo Vale Pues ya está A ver Voy a quitar Todo lo que no sea De luz Bueno Excepto sanga Que sanga puede ser útil Puff Si es que realmente Ya Ya poco tenía Que no sea de luz Ala Quito este Quito este Quito este Captured ¿Estás loco? Sí hijo Sí Estoy como una puta cabra Lo siento conejo De verdad Que te juro Que eres muy bueno De verdad En serio Pero Mi estrategia Es mi estrategia Voy a quitar también Esta magia Que está de puro relleno Y Hombre Tengo 28 monstruos Me parece que voy a tener Que quitar unos pocos Bueno da igual Luego Luego los configuro ¿Vale? Luego los configuro Vamos a guardar Así los datos Del D Vale Perfecto Para que no se pierda nada Ahí estamos Y vamos a conseguir De más monstruos Que necesito A ver Recuento Necesito A ver Espérate Vamos a ordenar Esta mierda un poco No Esto no Vamos a Ordenar Por esto Vale a ver Necesito ¿Cómo? Coño Porque no se me han ordenado Todos Las cartas bien Bueno mira Salimos y volvemos a entrar Y ya está Y estará todo bien ordenado Vale a ver Recuento Necesito honestamente Necesito cagarme en mis muertos un poco Tío Que te pongas así como quiero Vale a ver Necesito A ver Un mago Hostia Si ya tengo un espadachín silencioso Nivel Si ya tengo dos espadachines Silenciosos nivel 5 Ah pues ya está Ya está Ya no necesito más Ya no necesito más Es más Debería quitar otro de nivel 3 La verdad Si no Como que va a Brickarme un poco ¿No? Total El de nivel 5 Puede invocarse así De modo especial Bueno voy a quitar uno Y ya está Bueno lo pongo en el side deck Por si cambio de opinión Voy a quitar también este No espérate un poco Vale a ver Recuento Bueno de este Voy a tener solo dos copias Porque Aunque se invoque de modo especial Necesito desterrar dos monstruos Del cementerio Y puede no ser muy viable Luego Podría quitar Alguna copia de esta ¿No? No No porque es bastante útil Pero eso sí Voy a quitar una copia de esta Me parece que 3 es excesivo Y luego Uno más que pueda quitar Pues Hombre Sanga A ver ¿Qué añade Sanga realmente? Un ágil esplandeciente A este no A este no A este no A esta A esta A este Ah Hombre No sé qué decirte La verdad Sanga Bueno voy a dejarlo un tiempo ¿Por qué no? Vale a ver Debería actualizar Mi lista de cartas Con el deseo este O sea con el destino y doro No Yo creo que así Estas dos están bien Bueno pues a ver Necesito Necesito Dos copias de este chico Una copia más De este Y Y dos de Uria Y ya con eso Yo creo que Tengo el deck Vamos Terminado Casi 100% Básicamente Al menos Con las estrategias Que tengo ahora Si Venga Necesito 2000 DP Así que venga Vale vamos a ver Vamos a guardar datos Y vamos a hacerlo Hasta que me salga Lo que quiero A ver Déjame pensar Si Venga No 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 Vale Yo creo que así ya vale A ver si me sale Lo que quiero A ver No No me ha salido Lo que quiero Os recuerdo que estoy buscando Dos de los Dos de los Creaciones esos De nivel 4 Estoy buscando Un Un el creador También Y ya Creo que de luz Ya no quería nada más Creo que no Nah espadachines Ya no espadachines Yo creo que ya Con esos vale Es que el nivel 7 Es un poco complejo De invocar Encima como tenga Más de uno Lo único que va a hacer Es virquearme Sabéis Y el espadachín Silencioso Nivel 5 Si Bueno Igual estaría bien Tener Tener a ese Pero No sé O sea Tener tres copias Pero no sé No sé que decirte La verdad Además de que Después de todo Pronto voy a tener Más monstruos De alto nivel Como el creador Más surias Y tal Como que me puede Brigear Tener tantísimos Monstruos De alto nivel Mago de la creación Profeta de la creación No me interesa Otro espadachín nivel 3 Tú muertos No gracias No necesito dragones del trono Con tres ya vale Tener un segundo frid Un segundo frid Estaría Estaría guay también Pero Es que Pasa lo mismo Que con el otro Que requiere Trint desterrar Eran dos monstruos De luz del cementerio Y hombre A ver El deck de hered Y el mío Están plenamente Enfocados a monstruos De luz Así que Vamos Nunca van a faltarnos Pero de ahí A desterrar tantos Como locos No sé yo La verdad Siendo honesto Yo considero Que no es la mejor idea Del mundo Bueno A lo mejor sí No lo sé Después de todo Para eso Estamos testeando Yo primero me hago el deck Como me salga De la santa gana Ya luego Tengo muchos duelos Veo que falla Veo que acierta Y ya está Mira un espadachín Nivel 5 No, no, no Me lo pensaría Si me hubiera salido Junto con algo Que necesito Pero así tal cual No No Así no Ah, me habéis dicho Que con el F2 Puede hacer un guardado rápido Y con el F4 Cargar rápido Ahora apruebo Ahora apruebo Pero espérate Ahora no Evidentemente Que como no me salga Nada bueno Esta Esta tirada Tampoco va a valer Venga Sed buenos conmigo No No han sido buenos No han sido buenos conmigo Vale a ver Cargar estado A ver Vamos a ver F2 Vale F4 A ver Ah, mira De puta madre Y aquí Sí Parece que ha guardado Sí Vamos a Sí Vamos a probar Vamos a probar A ver Vamos a ver F2 para guardar rapidito Y F4 para cargar Buf, me da miedo este truco Me da miedo porque Conociéndome seguro Que alguna vez voy a darle al F2 Cuando en realidad Quiera darle al 4 Vamos Que alguna vez voy a Guardar partida Cuando quiera cargar Mira Otro ángel resplendeciente Que útil Ahora que no lo necesito Genial Gracias Muchas gracias Nada, eh Están tímidas las cartas Están muy tímidas Venga, hombre Sed buenas conmigo Dadme lo que necesito A ver F4 Vale A ver F2 Guardo Compro unos sobres Ya está Y ya Luego al F4 Y ya está Es que coño Tampoco es tan difícil No entiendo por qué Habría de confundirme Hombre Lo único que tengo que hacer Es memorizar dos botones F2 y F4 Por favor F en el chat Si no lo consigo Estoy riéndome Pero en el fondo Estoy llorando Nada, hijo No Oh, perfecto Ya tengo uno más Muy buena Vale, bien No me interesa ese Ojalá me saliera Otra de las que necesito Tío Ojalá Así no perdí A tantos de P En vano Vamos Venga Dadme alguna más Vamos Porfa Venga Sed buenos Joder Bueno Al menos me han dado uno Vale, a ver Vale, al menos ya tengo ese Así que Está bien Está bien Vale, a ver F2 Guardamos Compramos algunos sobres Vale Yo creo que ya esto Vale Que luego necesito A Uria Caballero de Marcaiser Es verdad Caballero de Marcaiser Yo dije que era tributo agua ¿Por qué? Pues porque no sé Estaba lloviendo mal la pantalla O algo Y como se llama caballero de mar Pues pensé que era tributo agua No sé por qué Y sí, sí Me corrigiste ya Y me dijisteis que era tributo luz Gracias Pero de todos modos No Honestamente No creo que vaya A poner otra copia de él Oye Capture ¿Por qué has cargado Si te había salido otro frizz? Pues porque no sé No Ahora no quiero otro frizz La verdad Yo creo que ya con uno Es bastante Si soy honesto Yo creo que sí Yo creo que sí No sé En realidad no sé A lo mejor Al final de aquella serie Acabo llevando tres copias de él O ninguno Vete a saber Hombre Estaría bien Poder mandar monstruos De luz Del deck al cementerio Así podría abusar De esos monstruos Que necesitan Desterrarse Para invocarse O activar sus efectos Siendo sincero Pero aún así También pienso Que es una estrategia Que puede brickear Con bastante facilidad También es verdad Que el deck de herida Es súper defensivo Así que Siendo tan defensivo Como es Podemos fácilmente Conseguir Conseguir la protección Que necesitamos Y que yo vaya Haciendo mis jugadas Por lo que no está mal La verdad Vale Yo creo que voy a alternar Después de esto Voy a intentar conseguir A Uria Y lo que salga primero Uno de luz O un Uria Así no estamos viendo Todo el rato El mismo paquete De cartas Captura ¿No vas a jugar La versión en español hoy? Pues Si os soy sincero Yo creo que no Yo creo que hoy Vamos a estar totalmente Con la versión japonesa Porque No tenemos Nada de la historia Que leer Así que Todo lo que estamos haciendo Podemos hacerlo perfectamente En inglés Estaba aquí ¿No? En inglés No, perdón En japonés Así que Vale, así vale Ya Ya de todos modos Ya lo dije Cuando ya terminé Bueno Si no lo dije Os lo digo Ahora no Respondí a un checo En un comentario Pero a vosotros Como tal Nos lo dije Espera Creo que Uria No está en este paquete A ver Voy a mirarlo Mientras salen cartas Creo que Uria No estaba en ese En realidad Creo que sí En realidad No me acuerdo Bien No me acuerdo A ver Escuchadme una cosita Este es el 6 ¿No? Sí Trampas intermedias Creo que aquí no está Uria Ah, sí, sí, sí Uria está aquí Vale, vale Os imaginéis Que me ha salido Mientras estaba yo Mirando en otra cosa Y todo el mundo Diciéndome Capture Capture Uria Uria Tranquilos, hombre Que lo miro ahora A ver ¿Habrá salido Uria? Sí Ha salido el primo de Uria El primo de Uria Se llama Tufotamadre.com Vale, pues venga Vamos A conseguir una Ala Me he pasado Bueno Si consigo un Uria Merecerá la pena Venga Vamos a ver si me ha salido No, no quiero la maldición De Apophis No, no quiero Anti-Spell Fragrance Esas de maricas Capture Te metes con los gays Ah, por favor No sois putos Capture Te metes con Cállate ya, coño Yo me meto con todo el mundo Nah, es broma Dicho con amor, eh Dicho con amor Siempre paz y amor Vale, pues nada Todo por culo Vamos a Pfff, yo que sé Si no tengo ni puta Debe que hacer ya Ay, venga Vamos a ver si me sale ya Un Uria Uria ¿Cómo estás? Uria Mira, la barrera espiritual Y pensar que antes Llegó a salirme Tres Urias Antes que una Puñetera barrera espiritual Madre mía, Willy ¿Qué haces aquí, compañero? Pero eso sí La barrera espiritual Me parece una opción magistral, eh Hice muy bien Al elegir esa carta Hice muy, muy bien Si os soy honesto Honesto Perdón, perdón Me dejo llevar por la emoción Vale, última vez intentándolo Y si no me voy A buscar otra vez Monstruos de atributo luz Que al final estamos perdiendo Todo el tiempo del mundo ¿Cuántas copias de muro de espejo tengo? Debería tener tres Creo que estaba dos No, no estaba dos No me acuerdo cuánto estaba Vamos a ver Monstruos de luz No, no quiero el perrito Por muy bonito que sea No, no me interesa esa magia Que ni siquiera Tengo ni idea de lo que hace No, no quiero un espadachín silencioso Ya tengo tres No, no quiero ese perro mecánico Para eso ya me quedaría con el otro Que es más bonito y es real No quiero ese humúnculo raro Como coño sea Que no, coño Que no quiero al perrito Tostón Que no Que no quiero un dinosaurio robótico What the fuck Que no Que no lo quiero En serio Que no Que no Que no quiero ese Hostia Que ese solo sirve para monstruos normales Y no sé cómo conseguir Al dragón blanco de ojos azules No No quiero otro espadachín silencioso Nivel 5 Bueno, depende Si me sale algo de lo que quiero Me lo quedo Si no Pues nada Que no No quiero al ama elemental doriado No quiero hacerme un día ritual en esta partida Ya tengo tres ángeles Desplandecientes Gracias No, no quiero ese Solo sirve para monstruos normales Que no Que no quiero al profeta de la creación Pesaos Que no Que no Que no Que por más copias que me deis Mi respuesta va a seguir siendo no Y dale Que pesado Con el que Invoca por tributo monstruo normal Pues nada Todo por culo Vamos a intentarlo de nuevo Venga No, no quiero el dinosaurio mecánico No, no quiero el que impide invocación especial Porque el oponente siempre hace normal No, no quiero un dragón de trono Porque ya tengo tres Y cuatro son multitud No, no quiero otro Bueno, sí, sí lo quiero Pero si me sale otra cosa Que me sirva ¡Ven de puta madre! Pues ya está Tengo al tercer mago De la creación que necesitaba O como mierda se llame Ya como me saliera un El creador Vamos Triunfaba ya en la vida Triunfaba No, no he tenido esa suerte Bueno A ver Realmente creo que con dos El creador está bien Lo importante es tener tres copias De ese mago Vale, ahora vamos a Hacer unos cuantos intentos A ver si consigo a Uria Creo que ya no necesitaba Nada del pack de luz ¿No? Creo que no Creo que no Vale, vamos a hacer guardado rápido Encima el guardado rápido Creo que disminuye Las probabilidades De que me jodan De que me crashe el emulador A ver si es que está de puta madre Venga A ver si me sale Uria Vamos Vamos a intentarlo un rato ¿Vale? Unos cuantos intentos Cinco o diez intentos ¿Vale? Venga, diez intentos Si no me sale Uria A tomar por culo Ya lo dejo para otro día Vale, primer intento Coño Me he pasado Este es el segundo intento A ver No ha salido Uria Vale, venga Tercer intento Vamos a hacer todos la cuenta ¿Vale? Hasta diez No ha salido No ha salido Se ha salido Es coña Era para trolear A los que me A los que me escuchan De fondo como podcast Mientras hacen otras cosas Vale, cuarto intento Vamos a ver que tal Venga No, no quiero máscara de la restricción Es un suicidio Por cierto Por cierto Por cierto Estuve viendo como evoluciona el deck de Rei A lo largo del juego Y he visto que la hija de la grandísima Calma Que es menor de edad He visto que la Rufiana Que la Rufiana Utiliza Máscara de restricción O sea A medida que avanza este puto juego Rei utilizará Máscara de restricción En el deck What the fuck What the fuck Más me vale Tener en ese momento Tres copias de Uria Para joderle al momento Su máscara de restricción O vamos Me caga la vida del todo ¿Por cuántos intentos Íbamos ya? Creo que este es el número 5 Por el culo delenco Capture es gay Cállate coño Y además Gay no es un insulto Me da igual si me lo dejas ya más Ahí te he pillado Ahí te he pillado Ahí te he pillado Pero Capture Si gay no es un insulto Entonces ¿Por qué la gente se ofende Cuando hace chistes de gay? Muy buena pregunta Amigo mío Muy buena pregunta A eso se le llama Doble vara de medir Básicamente Doble vara de medir Venga No me ha salido Doble vara de medir De medir o moralismo No sé cuál será En fin Creo que ya íbamos por el séptimo Me parece que es este Séptimo En realidad no me acuerdo He perdido ya la cuenta Ay Puta madre Es que intentar que te salga Uria Cuando solo tienes Tres paquetes de mierda Pero por lo menos Puedo cargar la partida No como si fuera un mongolo Y estuviera Sin poder cargar partida Que tuviera que conseguir Todos mis DP legalmente Buf De verdad Que tortura es eso Menos mal que existe este truco Nada Nada Otra vez ha fallado Venga Ya este es el octavo ¿No? Bueno Declaro que este es el octavo Ya está La toa por culo Venga ¿No? Vamos a ser buenos conmigo Mira que van a ser buenos conmigo Noveno intento Noveno fucking intento Ahora sí Gente que me está escuchando de podcast Ahora sí Que me ha salido un Uria Ahora sí Sí amigos Sí En serio En serio Podéis retroceder el directo Si queréis Me ha salido Bueno Tercer Uria no Perdón Segundo Uria Ya está Ya tengo un segundo Uria Perfecto Y con solo tres intentos por vez ¿Eh? Que máquina soy Vale a ver En búsqueda Quiero filtrar Quiero buscar solo monstruos De atributo luz Ahí estamos Un segundo Voy a hacer una pequeña pausa Que he hecho una encuesta antes Y quiero ver cómo va A ver Tienen 56 votos El 62% de gente Quiere que juegue Yu-Gi-Oh! Ya está Forge El Legacy of the Duelist A pesar de todas las visitas Que me da Solo tiene 9% Empatado con duelos En Yu-Gi-Oh! En Yu-Gi-Oh! Propersi What the fuck Duelos del anime Analizar duelos del anime 16% Y otras cosas 4% Chup Que máquina Y aprovecha la gente Esa notificación Para ponerme comentarios Del Tag Forge Que máquinas Que máquinas Luego lo leo Luego lo leo Ahora no puedo perder Tanto tiempo Vale a ver Vale aquí Dos copias de este chico Perfecto Luego 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 Venga voy a poner una Que cojones Venga otra más A toa por culo Me vuelvo loco Un reflector Me gustaría poner también Pero ¿Cuál era el efecto de este? A ver Voy a buscarlo un momento En Yu-Gi-Oh! No perdón En Google A ver Yu-Gi-Oh! Reflector A ver Reflector No coño Esta carta de mierda no es Creo que se llamaba Reflejador En realidad Reflejador Reflejador Aquí está Vale Carta que me utilizaba Ryo en Yu-Gi-Oh! Jet Tag Forge Evolution Antes del cálculo de daños Esta carta está siendo atacada Por un monstruo de serie Estaba en posición de ataque boca arriba Al comienzo del damage steep Inflige daño a todo ser Igual al ataque del monstruo atacante Hombre La carta está genial Pero como que la veo muy Muy random O sea Como que no es ninguna carta Que beneficie mi estrategia ¿Sabéis? Y no me gusta Poner cartas que no Beneficien mi estrategia A ver ¿Qué más tenía que poner? Ya está ¿No? Solo dos copias de ese Uria Que ahora buscaré los monstruos De atributo fuego Y creo que ya está Estoy aquí mirando todos los monstruos Si no veo Cual tenía que ponerme otra copia Vale Pues venga Vamos a Vamos a hacerlo Reinicializar resultados de búsqueda Filtrar Atributo fuego Y aquí está Uria Vale Ahora tenemos que quitar cinco cartas Que obviamente tienen que ser monstruos ¿Por qué? Porque tengo demasiados monstruos De hecho Cartas mágicas Me parece muy raro Tener tan pocas ¿Eh? Joder Ya te digo A ver ¿Qué monstruito puedo quitar? Voy a quitar esta Que está ahí Voy a ponerlo en el CD De momento El dragón del trueno Nah Voy a aguantar con el dragón del trueno Voy a quitar esta No Es que Puede parecer situacional Pero es que puede ser útil A ver Nah Está por culo Lo quito Lo quito Ya está Lo quito Para reducir el ataque de monstruos Suponente Ya tengo Muro de ilusión Muro de espejo Perdón Que por cierto Debería poner más copias De muro de espejo Voy a buscarla Reinicializar Búsqueda Filtrar Trampa Continuar Alguna copia más Debo tener de muro de espejo ¿Vale? Ahí le he puesto una CD Sin querer Bueno No pasa nada Coño Aquí La ponemos en el deck Ya está Ahora a ver ¿Qué más? ¿Puedo quitar más monstruos? Sí Vale a ver Voy a quitar esta Hombre Nah Voy a poner solo una copia de ella Y ya está Vale a ver Siguiente cuestión Nah Voy a poner solo una copia de Frida Al final Que es que si no Tengo demasiados monstruos De estas dos copias Está bien Sangam Es que Sangam Es que Sangam Muy poco Me deja añadirme Tío No sé No creo que sea bueno Tener a Sangam No Pero podría ser visiva El cementerio Durante el turno de Rey La verdad Tornado de polvo No lo tengo Tornado de polvo Voy a seguir teniéndolo Porque es un espacio Reservado ¿Vale? O sea Tengo tornado de polvo Reservado Para cuando Para cuando consiga Tifón del espacio místico ¿Vale? Voy a quitar otra copia De esta trampa Que me parece que con dos Ya está bien Además depende de que Tengamos monstruos en el campo Así que igual No es tan buena Y por último Voy a quitar a Pfff Dios Es muy complicado Mmm Voy a quitar a Sangam No Sangam no No quiero Me niego Me niego a quitar a Sangam Pero es que por otra parte No No En el juego de Yu-Gi-Oh Jet Tag Forge Evolution Cuando lo jugué Tenía puro monstruo de oscuridad Pero la excepción Era la maga de la C Pues aquí la excepción Va a ser Sangam Pero por otra parte En el juego de Yu-Gi-Oh Jet Tag Forge Evolution En la Play 2 Cuando lo jugué En la Play 2 Por primera vez Solo tenía monstruos de agua Y no tenía ni a Sangam Y no habrá otra cosa Que pueda quitar Que no sea una carta de Trump Una carta de monstruo No Honestamente No Nah Lo siento Sangam Tío Lo siento Voy a ponerlo en el CDB Por ahora Vale Vamos a guardar La receta No, no Aquí, aquí Aquí, ¿no? Aquí, sí, aquí Ya está Receta guardada Y ahora Ahora ¿Qué tenía que hacer ahora? Nah Vámonos ya A jugar a la clase esa Ah, es verdad Tengo que hacer eso Es verdad Voy a ponerme el otro deck A ver Cargar Como me equivoque Aquí estoy muerto Ahí estamos Cargar Que por cierto Muchísimas gracias A todos los que me ayudáis De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Nunca se puede agradecer Lo suficiente Toda la ayuda que recibo En este juego En serio Súper Súper encantado Pero eso sí Tengo que aprender Y acostumbrarme A hacer guardado Con el F2 Vale, venga Vamos a clase Rey Ay, es tan mona Rey Ay Creo que voy a inspirarme En Rey Para escribir un libro De Yu-Gi-Oh De verdad Me encanta Rey Sí, aquí Venga Uf Vamos allá Venga, Kronos Ponme todo lo que quieras Vamos Date prisa Venga Juega Vamos Corre, corre, corre Más rápido Más rápido Más rápido Tío, más rápido Ahí estamos Perfecto Vale, venga Hora del duelo Vamos allá ¡Qué miedo! ¡Oh! Que tengo mil puntos Por alguna extraña razón Que no comprendo What the fuck Bueno, mira Mejor, mejor Oye, mejor Yo por alguna razón Tengo mil puntos No sé por qué Por favor Si alguien me dice Cómo es que he conseguido Dos mil puntos Para empezar Que me diga Y él tiene mil seiscientos Genial, oye, genial Vale Vamos a activar el efecto De este tipo Ahí estamos Y ahora Pues Como me deje La invocación normal De este Es que su vida Está contada Porque tan pronto Como esta chica Abandone el campo Este chaval Va a recibir Quinientos puntos De daño Por el colgante negro Hijo de puta Ah, pues ya valiste mierda Muchas gracias Máquina Fiera Jefe Figura Acabas de suicidarte Tú solo Este es el efecto Que inflige daño ¡Bum! Sacalaca Hemos ganado Continuemos ¡No, gilipollas! ¡Va por el cofre! ¡El cofre! ¡El cofre! Nada ¡No! He perdido ese rojo Me cago en la puta Pero ¿A dónde va este mongolo? ¿A dónde va este mongolo? ¡Pero tío! ¿Dónde vas? Mira, voy a enseñaros Mi estrategia De tener lanzadores De conjuros Básicamente Esta era mi estrategia ¡Ja, ja, ja! ¿A que ha sido buena? Pues hala Por eso básicamente lo hago ¡Uh! Este da miedo Este da miedo No sé por qué Pero algo me ha dicho Que este me daba miedo ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡La caja de pesadilla no! ¡Hijo de puta! Tengo que... ¡Oh! ¡No! ¡Hijo de puta! Va a dejarme con 200 puntos 500 de esa mierda Y 300 la caja Y 300 la pesadilla esa ¡Uf! 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 Dime que esto ya lo mata En teoría tiene que matarlo ¡Bum! He ganado el duelo Nada Que te follen 200 LP ¡Lol! Que mis puntos de vida No son acumulativos ¿Qué me dices? ¡Hostia! Ya veo, papu Ya veo Así que no Mis puntos de vida No son acumulativos Cago en la hostia ¿Y ahora qué hago? No, en serio ¿Ahora qué hago? ¡Pff! Con esta estrategia No tengo nada A ver Solo me quedan 200 puntos De vida Es lo malo ¡Fuck! 200 puntos de vida Tengo el colgante negro Podría equiparlo a un monstruo Y suicidarlo Pero no porque tengo Tan pocos puntos de vida Que eso me mataría Por otra parte No puedo equipar esto A un monstruo boca abajo Si no lo ponía A un monstruo boca abajo Y cuando lo destruyera En batalla el gorila Pues ya está Luego Esta carta hace daño A arrollador Pero este cabrón Tiene un monstruo en ataque Y aunque active el colgante Para equiparse a ese gorila No va a eso A hacer nada Positivo Ah coño Pero espera Soy gilipollas Coño Invocó a la profeta De la carcera en ataque Le equipó con el colgante negro Y ataco Coño Claro Hombre Que gilipollas Ya soy Ya he comiéndome la cabeza Y ha sido tan fácil ganar Vale Ahora como coño Consigo más puntos de vida Uh He llegado a algo Vale He bajado escaleras ¿Y ahora qué? ¿Vale? ¿Ahora qué? Eh Pero no No sigas Uh He creado una escalera Mejor 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 Uh Qué bien Voy a un cofre especial A ver qué tiene Un poca Un poca WTF WTF Qué buena Uh Que eso me sirve Para recuperar el EP De lujo Vale 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 Me gusta Me gusta esto Me gusta Muy buena Vale Vamos a ganar Vamos a hacer un FTK El FTK más fácil de la historia Ya está GGYP Eh Vale Lo único que tengo que hacer Es avanzar todo recto Y ya está Y llego a mi objetivo ¿No? ¿Qué será eso de ahí? Eso Creo que Parece una salida Pero yo no quiero salir ¿No? Yo quiero seguir bajando ¿Verdad? Yo creo que sí Vale A ver Calma Vamos a seguir A ver Puedo coger este cofre Luego Voy a tener que enfrentarme a ese tío Luego puedo continuar abajo No No puedo continuar abajo Porque me obligarán A enfrentarme a este Seguro Bueno Pues venga Vamos a avanzar así normal Y ya está Venga Vamos Personaje Tú puedes Tú puedes Fiera Que me dan aquí Una carta Ni puta idea de cuál es Si alguien lo sabe Alguien que sepa Japoneso Le apetezca traducir Vale No tengo nada para Hacer FTK Por desgracia Necesito más cartas Para hacer FTK Vale Le jodemos la carta Boca abajo Me invocamos a esta chica Atacamos Mierda puta Con eso ya me ha quitado Puntos de vida Vale De lujo Perfecto Battleface Voy a atacar a este Joder Joder Todo su defensa De 2000 O que Mierda El emulador No No te jodas Ahora F2 F2 Guardamos por si acaso Que gilipollas Para que active una carta Que hace daño a rayador Si lo único que tienes Es puro monstruo En defensa Que palurdo Vale Perfecto La carta que puse en mi deck A propósito Para este tipo de situaciones Parar la defensa Con esto su monstruo Cambia modo de defensa Y puedo atacarle Así que Ala Has perdido primo Que quieres que te diga He sido superior a ti Joder Y yo que quería ese puto cofre Bueno creo que luego puedo crear una escalera Si sobrevivo a este turno Claro Puta madre No me sale ni un mago Tío Ahora que me habrían hecho buena falta Vale Voy a Activar esta carta Por si acaso Mierda Tornado de polvo Bueno ya que Nah No voy a atacar tío No voy a atacar Como el monstruo tenga mayor ataque Me caga la vida Total Tengo un muro de espejo Así que se hace una invocación de tributo Y me ataca Se lo jodo y ya está Hijo de puta Me ha tirado eso Bueno pues nada 2000 Uf Que miedito papu Que miedito Ataca No se que monstruo es Ah mira Ese que permite eso Vale Me está atacando Pero obviamente voy a activar Mi carta trampa Muro reflecta metal Así no puede hacerme daño Lol Ah claro Ese monstruo está obligado a atacar Que subnormal O sea El gorila está obligado a atacar Vale No puede elegir el jugador No atacar No no El gorila tiene que atacar Por cojones Mierda No me deja crear otro puente Bueno pues nada He perdido el cofre Gente F por el cofre Y por mi F por mi Y por el cofre Bueno he conseguido llegar A las escaleras de abajo Esto es útil Supongo No voy a poder aguantar Mucho más tiempo Mierda Voy a tener que Tragarme a esos dos Tío Voy a tener que Tragarme a esos dos No puedo hacer nada Aunque creo otro puente No va a servirme Nada Tengo que luchar Entre estos dos Deseadme suerte Vale Mala suerte Por favor Un monstruo Vale De puta madre Hemos ganado este duelo Ya está Deseadme suerte Para el otro Vale Después de esto Tengo un cofre A ver si me sirve Vale Perfecto Creo que este Ya está Este duelo Ya lo he ganado Este duelo Ya es mío Vale Vale Ya está Activo otra vez Mi FTK Y que te zollen Vale He conseguido algo No sé el qué Me ha aparecido una carta Ni idea Vale Bien No no Ha sido un objeto curativo Vuelvo a tener mil puntos de vida Vale De lujo Vale Robo carta Buah Esto sería Genial Si todo tuviera cartas Que infligan daño bar Eso sería Vamos Bestial Vale Vamos a invocar a esta Ahí estamos Termino Vale Perfecto Puedo destruirle Eso no te sirve para nada Mongolo Voy a Coño Voy a activar esta carta Descarto Esta misma Le destruyo el monstruo Perfecto Y ataco He ganado He ganado otro duelo Gente He ganado otro duelo Seguimos avanzando Vale Voy a pasar por este puente Voy a pasar por este puente Llegando aquí Y Luego voy a pasar por este puente Y voy a llegar ahí No sé qué es eso Pero me da miedo Creo que eso Puede ser algo De abandonar el escenario Y no quiero Tengo que averiguar Cómo hacer un puente Pero ya No quiero ir ahí No quiero ir ahí Porque va a ser peligroso A ver Vale Perfecto Joder Cuatro cartas boca abajo Hijo de puta Cabrón de mierda No me ha salido nada Para acabar con él Bueno A ver si conseguimos Que el ataque sea exitoso Tengo mis dudas Con cuatro cartas boca abajo Pero bueno Ya está Lo logré Vale Conseguido Vale Vamos a Guardar partida Por si la cago Quiero hacer un puente Así que guardamos ya Vale Ahora Ahora Crea puente Vale De lujo Lo he conseguido He creado un puente Ah Lo mejor es que Antes no he podido Porque Bueno espera Si ya sé cómo hacer un puente Voy a ver qué pasa Cuando llego ahí Así me quito las dudas A ver Sí Sabía que se terminaba No, 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 no Cargar, cargar Vale O sea que Aquí Le doy al botón Y nada pasa Tiene que ser en una de estas flechas ¿No? Sí, sí Tiene que ser en una de esas flechas Y abajo a la izquierda Me pone cuántos puentes Puedo crear Vale Pues ahora que ya sé eso Voy a poder ser más efectivo Vale Vamos a empezar a trazar la ruta Primero Tengo que enfrentarme a este por cojones Eso tiene que ser así Luego cambio aquí Luego podría crear un puente para allá Tendría que ir aquí Tengo que enfrentarme a dos Bueno Pero puedo crear un puente En este punto Para coger el cofre Y seguir No, luego abajo Y tengo que enfrentarme a ese Pero puedo crear un puente Y enfrentarme a ese Bueno, a ver Vamos a intentar encontrar Si hay algo útil por aquí A ver ¿Hay algún cofre rojo O algo? No, no No, pues simplemente Debo planear la mejor ruta Para llegar a la salida Vale Puedo crear un puente aquí En este momento Para llegar a la salida Así que lo mejor Es que intente llegar Por esta zona Que literalmente No hay nadie Ya, no hay nadie Pero claro Voy a tener que ir Alternando de puentes Todo el santo rato Vale Pues venga Empecemos la ruta Venga chico Empieza Vamos allá Primero voy a tener que enfrentarme Este por cojones Eso No me queda otra Desadme suerte Vale No hace falta que me des suerte Ya la he tenido yo por mi mismo Hemos ganado el duelo Vale Siguiente cuestión Vale Debo pensar rápido Vale Voy a crear un No, no No hace falta Vale Tengo que crear un puente Aquí Ya está Creamos un puente ahí Cojo esto No sé qué será Una carta Vale No sé cuál Vale Y ahora Tendría que ir ahí Si Nada Ya no he podido No voy a poder Coger ese cofre Bueno No Nada Vamos a enfrentarnos a estos Y ya está Y termino ya Venga Luchar Vale Vale Solo necesito que llegue mi turno Y gano el duelo Vale Perdón Por tanta velocidad Os recuerdo Que estoy haciendo todo esto Para Para conseguir desbloquear Packs de cartas Vale En realidad no tengo ni puta idea De cómo es Pero bueno Mira Ya tengo 2000 puntos de vida Ah claro He activado esa carta La carta Upstart Goblin Vale Goblin insolente Creo que era Vale Vamos a poder hacer otro FTK precioso Mirad para qué he puesto esta carta He ganado Así de easy Cartas como esas Necesitaría tres copias Para esta mierda Vale Y ya está Ya está Ya este es el último Al que tengo que enfrentarme Y me ha salido una carta Para hacer FTK Así que de lujo A la patoputa casa Ya está Ya solo necesito Llegar abajo Piso 5 Vale Voy a mirar un momento Los paques de cartas A ver si me da alguna pista O algo A ver Como Destiny 21 Minigame Pero ¿Estoy jugando a este minijuego O no? No sé A ver Yo el paquete que quiero Se llamaba Se llamaba Revenose ¿Qué? A ver Test Dramático Y ya Reserv Magic Este era Ni puta idea De que es esto Ni puta Santa Idea Capaz que estoy haciendo Todo esto en vano Hombre No creo ¿No? Completa el minijuego Stones of Strategy Con 50.000 puntos Completa el juego Con todos Sí Con todos Voy a completar yo el juego Estás tú A ver Buf Cuántos enemigos Vale No parece que aquí haya Ninguno de esos cofres rojos Que tanto me gustan Vale Ok A ver Si voy avanzando Todo recto Cojo el primer cofre Luego sigo avanzando Me salto Todo es eso Coño Lo Alá Camina Ahí estamos Camina 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 Vamos Coge el cofre Mira Puedo crear otro puente Mora Ah Mierda O F por mi F por mi Pensaba que Bueno pues ya está Vamos a salir de aquí A todas por culo Vamos a salir ya Imagino que se me guardará el progreso Con los pisos ¿No? Una hipotea Vale Pues ya está He conseguido unos DP He conseguido eso He quedado bastante mal La verdad He quedado bastante humilladito Vamos a guardar un momento Rápido Vamos a ver Si he desbloqueado algún Sobre Sigue habiendo los mismos En la tienda No he desbloqueado nada Nada de nada A ver He desbloqueado ya Los minijuegos A ver Voy a volver un momento Al menú principal Ah Creo que sí Vale a ver Necesito guardar No voy a guardar Vale Salir al menú Lo siento Necesito mirar un momento El juego en español Terminar juego Coño Se me olvida el intercambio de botones Terminar juego Sí Vale Guardar Sí Guarda Guarda Total no he hecho nada Pero bueno Si quieres guarda Minijuegos libres ¿Por qué aquí no lo tengo desbloqueado? Pues vete a saber Bueno pues Nada Vamos a tener que Valernos de nuestros dotes De japonés Para entenderlo Vale Cuarto minijuego ¿No? Pues o sea Cuarta opción Pues venga Cuarta opción Aquí está Estos son los minijuegos Parece que solo tengo uno Por ahora Pues vamos a jugarlo A ver qué es ¿Cómo? ¿Cononos otra vez? ¿Qué mierda? No jodas que el minijuego es esta mierda Otra vez Puta madre Nah Paso Pues a lo mejor Se desbloquean Conforme avanza el tiempo Vete a saber En fin ¿Qué más da? Pues... ¿Tenemos un tag más Y terminamos? Coño ¿Por qué tengo 35 de pena Nada más? Coño Cago en la hostia No jodas No jodas F por mi F por mi gente F por mi Por favor Dime que por lo menos El de Cargar receta Vale Si me disculpáis Un segundo Me cago en mi puta vida Digamos que una cosa Es guardar la partida Con el emulador Y otra muy distinta Guardar la partida tal cual Así que cuando Vas Al menú principal O guardas la partida Tal y como te dice el videojuego O pasa esto Básicamente Ok 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 ¿Y ahora qué? Vamos Coño Déjame salir ya de ahí Ok 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 Pues Capture ¿Estás enfadado? No No ¿Cómo se te ocurre? Pues tú ¿Qué crees? Bueno Pues nada Vamos A tener un tag Por ahí Que le sonriendo tan feliz Muy bien Vamos a ir al dormitorio azul A ver si puedo tener algún duelo Contra una pareja de chicas Y así disfruto de su hermosa voz en japonés Y a todas Por culo todo Aquí hay una chica Pero quiero que sea una pareja de chicas Había un montón de cartas en el suelo Pero no tengo ni puta ganas de coger ahora cartas de mierda basura ¿Yudai? ¿Haces pareja con... Con... Yasmín? Ch Madre mía Willy Este tío Sigue sin ser un duelista ¿no? Sigue sin ser un duelista ¡Quita! ¡Hostia! ¡Merluzo de mierda! No quiero hablar contigo Hostia Me ha dado una carta el hijo de puta ¿Qué me estará contando? Algo que cuesta 100 PDF No tengo ni 100 ¡Mmm! ¡Qué guapa! ¡Hola! Lástima que tu pareja sea un chico No me apetece ahora ver a tíos ¡Capture misógino! Estoy seguro de que no sabes ni siquiera lo que significa misógino Estoy segurísimo Bueno, Rey Pues... Estamos de noche A solas Estoy llevándote a un sitio íntimo Donde no va a haber nadie que nos moleste Bueno, salvo estos dos ¿Qué te parece Si hacemos cosas ricas? ¿Cómo tener un duelo? Ah, mira Checarpía ¡Qué bonito! Vamos a Volver a hacer esto Simplemente para ir a otro lado de la academia Y buscar gente Y ahora... Y ahora... ¡Oh! También olvidé... También estoy aquí en el menú principal, ¿no? ¡Uf! Menos mal Vale Al menos ahí no he perdido nada A ver a quién nos encontramos aquí A ver, ¿alguna pareja de chicas? Maromos Vamos a recoger las cartas Nipote de cuál es esa Chica mago oscura Tún Vamos Mi mago oscura ¡Oh, sí! Mi mago oscura Versión original Mirad qué pedazo de ojos tenía En esa ilustración, ¿eh? Si es que la mago oscura es la mejor Y siempre va a serlo Y además piedra del sabio Que no me sirve para nada Porque no tengo al mago oscuro Me encanta Super fan ¿Nadie aquí? ¡Che! Está enamorado de... ¿Quién es esa Anka, no? Pfff, nipote de idea ¿Espera Anka? Entonces ese es... Eh... ¿Eres Nova? En realidad no tengo ni... En realidad no tengo nipote de idea O sea, es que me he encontrado ya a Nova Y a... Una compañera que creo que... Era una de las que detestaba Arie, creo que era Pero no sé cómo encontrarlos en la versión japonesa Así que F por mí F por mí Vale, pues vamos a hacer una cosa y ya está Está por culo Vámonos aquí otra vez Y nos enfrentamos a Jude y Jasmine Mierda Le he dado a luchar yo solo Cojo esto Mira, ritual del... Ritual del dragón blanco Solo necesito el monstruo del ritual paladín del dragón blanco Y el dragón blanco de ojos azules Venga, ayude Ah, he hablado con Jasmine sin querer Venga, luchemos Bueno Pues... Es una hermosa forma de desperdiciar tiempo de mi vida, ¿no? Sí, sí Ya todo lo que he hecho en este episodio ha sido totalmente en vano Sí A tomar por culo Ah, qué bonita voz Por cierto, Ritual no dice nada especial por estar enfrentándose a Jude, ¿vale? Sin por si alguien tenía la duda Venga, luchemos, luchemos A ver qué tal Una mano de mierda como todas las que tiene Pero bueno Oye, por lo menos tiene el beso de Cupido Ya solo necesita a la doncilla enamorada Dice que no puede perder con nosotros Ya veremos Hija de puta Utilizo un D-carpía F por nuestra carta boca abajo Y por nosotros también Puta madre Pensad que esa puta carta de mierda está en el juego desde... Desde tan pronto Desde ya esta era Cago en la puta A la mierda nuestra carta boca abajo Ugete, minasai Monster de Kogiki Monster de Kogiki F por nosotros Ah, mira Esta carta para... Para Rei Vale A ver ¿Cómo hacemos esto? La da marpía O sea, si es territorio de caza de las alpías ¿Por qué coño está quitándose? Lo se llama de encima Lo siento es que me hace mucha gracia ver la... Ver la animación Bueno, a ver Mis monstruos son una puta mierda Eso es indiscutible Pero... Puede ser que podamos hacer algo Vale, invoco a este Seteo estas tres cartas Y termino Hija de puta Por favor Que me mate el matrimonio infeliz Es la única que no quiero perder Uf, lucky Venga, Judei A ver cómo juegas Joder Como empiece con una invocación de fusión Estamos muertos No, Judei No seas puto 19 cartas en el deck extra Hijo de puta Bueno, por lo menos que no sea el héroe elemental del trono gigante Espero que por lo menos ataque primero con la otra perra Ahora, venga Claro que sí Hijo de puta Vete a tomar por culo No me dejó ni activar la respuesta Venga ya Otra copia Vete a la mierda, tío Vete a la mierda Dos copias de justicia honesta Antes que te follen ya A la mierda Pedazo daño Nosotros no tenemos nada No tenemos nada Cago en la hostia Madre mía Para esto necesito yo tener un monstruo más No puedo rendirme ya Cago en mi puta vida Que te calles ya Adiós amigo Y ataque directo de 2100 Vamos rey Saca Yo que sabes Es que no hay nada que pueda sacar En fin Terminará Podremos salvarnos de una battle phase Pero ya poco más No jodas Hijos de puta Hijos de puta Hijos de la gran puta Soy una pija Fija que me gustan mucho los días cuando en arena me follo todos los días a mi mejor amiga Más de coca Más de coca Hatsdog Ya he ganado Pero ahora voy a presumir que puedo hacer más jugadas Creo que me compro un pain de nuevo Uhhh Fiesta Crazy party No me acuerdo como se llamaba Pero odio esa trampa con toda mi alma Esa mierda permite invocar todas las putas arpías del mundo Venga Presume ahí tu campo de mierda Kaku no soy Directo taku Rey no No había nada más que pudiéramos hacer Haber hemos tenido una puta mano de mierda todos Hija de puta A ver si me dices lo mismo dentro de tres episodios Te recuerdo que te sigues enfrentando a una chica Ok Vale Recuento del día de hoy A ver Recuento del día de hoy Recuento del día de hoy Hemos conseguido un montón de cartas nuevas Hemos mejorado mucho nuestro deck Hemos creado un deck específico para jugar Para jugar los duelos esos Los duelos esos del minijuego Hemos Hemos perdido todo Hemos perdido todo por un estúpido fallo Y como guindilla pues Nos han humillado La primera derrota que tenemos en el juego Y nos han humillado Por cierto la derrota no cuenta Capture tramposo Chúpame la polla Que por cierto no debería haber guardado Después de la clase Ahora ya no puedo ir a la clase Hasta el siguiente día Vale Pues tengo otra idea Vamos aquí mismo Cargamos datos Ahora sí que sí Y ya está Y estamos aquí de nuevo Estamos aquí de nuevo Igual que cuando empecé A jugar fuera de cámara Para conseguir DP Me puse a echar Tres duelos Contra Asuka y Bonaparte Eché dos duelos Contra estos dos mongolos Conseguí unos cinco mil y pico DP Y ya empecé el vídeo Pues Nada Voy a fuera de cámara Volver a Volver a farmear Comprarme todas las cartas que ya tenía Cagarme en mis muertos Otro tanto Y ya está Esto ha sido todo Y nos vemos En el próximo vídeo